Por favor ya que me lo suelten, por favor ya, ya, ya es mucho tiempo, ya, ya es mucho tiempo, ya Yadina Carrillo suplica la salida de su esposo Juan Collado Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Mis amores, yo necesito que ustedes escuchen este audio y saquen sus propias conclusiones Porque de verdad, esto parece un chiste Por favor ya que me lo suelten, por favor ya, ya, ya es mucho tiempo, ya, ya es mucho tiempo, ya Así como ustedes lo acaban de escuchar, esta mismísima mujer que se escucha dentro del audio es Yadira Carrillo Por si ustedes no estaban enterados, pues Yadira Carrillo está pasando una dura situación con su marido Quien se encuentra en la cárcel, sin embargo a este señor no lo agarraron rezando el rosario No lo agarraron en una iglesia, ni mucho menos lo agarraron por no tener ningún pecado encima A este hombre lo agarraron porque defraudó al pueblo mexicano Él se vio inmerso en diferentes delitos de cuello blanco Donde lo acusaban básicamente de defraude y también de lavar dinero Incluso se le descubrieron muchísimas empresas en paraísos fiscales dentro de España Donde albergaba una cantidad de más de 30 millones de euros Sin embargo Yadira Carrillo actualmente sale a la prensa Y sale básicamente llorando de que por favor, por favor suelten a su esposo Yadira Carrillo no sabrá o no estará enterada de qué se trata estar en la cárcel Por cometer delitos del tipo que cometió su mismísimo esposo A Yadira Carrillo esta situación le ha pegado bastante fuerte Ya que básicamente ella pasó de tener una vida llena de lujos, de mansiones De estar de viajes básicamente en jets privados A todos los días o casi todos los fines de semana Ir a una cárcel al sur de Ciudad de México Para llevarle comidita a su esposo Sin embargo Yadira Carrillo actualmente suplica que por favor suelten a su esposo Esta mujer aparentemente no parece que esté enterada de cómo funciona la justicia mexicana Ya que no lo soltarán simplemente porque haya pasado mucho tiempo A él todavía lo están investigando El hecho de que haya salido victorioso en su primer juicio No significa que por el resto saldrá totalmente libre A Juan Collado se le está acusando de delincuencia organizada Y actualmente estaría también metido en una investigación que le están haciendo Angélica Rivera Ya que muchas personas aseguran que Juan Collado fue uno de los personajes que estuvo implicado En el trato que Angélica Rivera hizo con el presidente Enrique Peña Nieto De recibir 87 millones de pesos para casarse con este expresidente Quien por cierto fue uno de los más corruptos en México A Juan Collado se le ha visto también muy involucrado en relaciones con expresidentes mexicanos Llenos de poder y presuntamente él sería también esta pieza fundamental para lavarle el dinero A todos estos políticos que le robaron al pueblo mexicano Sin embargo Yadira Carrillo actualmente pide justicia Pero qué tipo de justicia para un esposo como el que ella tiene Simplemente ella actualmente está cayendo en cuenta Que las cárceles de México no son una habitación cinco estrellas Y cuando tú cometes un error tienes que pagar por él Yadira Carrillo constantemente se queja de que su esposo estaría sufriendo de afecciones dentro de la cárcel Ya que es un sitio muy húmedo y muy oscuro Sin embargo este hombre no pierde el tiempo Porque Yadira Carrillo también comentó que Juan Collado se la pasa haciendo ejercicio Y ella constantemente le está llevando comidas gourmet entre hamburguesas y otras cosas Como batidos proteínicos y también batidos verdes Juan Collado a pesar de la situación carcelaria que está viviendo Pues no le está pasando totalmente mal Como la pasan la mayoría de los delincuentes como el que están metidos en el mismo lugar A Juan Collado le están dando ciertos beneficios por parte de su esposa Que otras personas no tendrían Así que mucha gente ya le está diciendo a Yadira Carrillo Que esas lágrimas de cocodrilos la deje para una telenovela Porque el pueblo mexicano lo rechaza completamente El hecho de que la prensa mexicana le dé un poco de espacio Para que ella pueda hacer este tipo de shows No significa que le estén dando el perdón ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este caso? Me encantaría saber si ustedes estarían de acuerdo en que suelten a un tipo como Juan Collado O simplemente estar de acuerdo con la situación que vive Yadira Carrillo En este preciso instante Una persona quien también disfrutó de todos los fraudes que este tipo le hizo al pueblo mexicano Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up